Nosotros pertenecemos a la lista roja, nos conformamos como un grupo de docentes que vamos a participar de las elecciones para vocalías de educación pública y privada y para las vocalías de junta de clasificación del Consejo Provincial de Educación. Bueno, somos un grupo de docentes, de profesionales, que queremos participar de esta instancia electiva ya que se van a cambiar las juntas que están conformadas hasta el momento. Las elecciones se van a realizar el día 5 de diciembre en instituciones educativas de toda la provincia y está dirigida a todos los docentes que tengan una antigüedad mayor de dos años en la docencia. ¿Qué es lo que lleva a este grupo de docentes a conformar esta lista y a presentarse en esta próxima elección? Bueno, quisimos constituirnos como una opción más de las que ya se venían participando en anteriores elecciones. Nos conformamos, como les decía, en un grupo de docentes que tenemos una trayectoria amplia dentro de educación y bueno, nos lleva al interés a poder participar y renovar la gente que entra a participar en estas cuestiones que tienen que ver también netamente con nuestra actividad educativa. ¿Cómo ven las actuales gestiones de quienes se están ocupando estos lugares? Bueno, nosotros sentimos, como todas las cosas, que queremos hacer una propuesta superadora a las que ya hay, queremos hacer un aporte, no podemos hacer críticas, seguramente muchas cosas para cambiar dentro de la propuesta que nosotros tenemos como grupo de trabajo. ¿Por qué es importante que los docentes participen en esta elección? Que si bien es obligatoria, bueno, tomar el compromiso de acercarse a su fragar. Bueno, porque es importante, Junta de Clasificación, por ejemplo, es un organismo de aplicación de normativa, de legislación, también es la encargada de conformar las listas de docentes para luego poder tomar cargos, para tomar cargos docentes, cargos de ascenso, tiene que ver con nuestro puntaje, justamente con lo que significa, es muy importante para la vida del docente, los listados que se emiten desde Junta de Clasificación, como así también muchas otras funciones. Las vocalías también son importantes porque son relevantes en la toma de decisión del consejo consultivo, digamos que rodea al consejo de educación. Hay una página donde aquellos docentes interesados se pueden informar más sobre la plataforma que ustedes proponen. Sí, efectivamente, está en construcción, ya la vamos a levantar. Nuestro blog se llama listarroja18sc.blogspot.com.ar y allí van a contar con información importante, los padrones de los docentes que están habilitados para votar, el currículum de todos quienes formamos esta lista, como para que nos conozcan, porque hay gente del interior, formamos una lista bien amplia, bien federal, digamos, tenemos representantes de prácticamente todas las localidades, no solamente de Río Gallegos, así que bueno, información importante para todos los docentes, así que los invitamos a que participen. Van a tener una parte del blog en el que también nos van a poder hacer consultas y nosotros vamos a estar ahí respondiendo, tratando de estar respondiendo permanentemente las consultas, las dudas, las sugerencias que tengan para con nosotros. Recordemos finalmente, por favor, el día de la elección y los lugares de votación para poder participar. Bueno, los lugares de votación son seleccionados por la Junta Electoral del Consejo Provincial de Educación, así que no les podría decir todavía. Las elecciones son el 5 de diciembre, en horario de 8 a 18 horas. Es obligatorio, los docentes se presentan con constancia de votos que emiten los directivos de cada establecimiento. Así que bueno, los esperamos a todos, esperamos que nos acompañen. La verdad que somos un grupo muy heterogéneo, pero de profesionales, de carrera, directivos de los establecimientos, que estamos con muchas ganas de trabajar. Y bueno, como esto que les decía, tenemos una propuesta interesante para reformular algunas cuestiones en las vocalías.